¡Suscríbete al canal! 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 das tus clases y luego ya pasa el request a tu, a tu, este, le llaman router, a tu enrutador y ya te da la respuesta, ¿no? Entonces, es así como que, uff, ya. Oye, entonces, ¿tú no utilizas en este framework el modelo MVC? Sí, sí utilizo el modelo MVC, nada más que le hice algunos ajustes para que no sea necesario, por ejemplo, generar un controlador por cada, por cada una de las tablas que tienes que manejar, yo tengo un controlador universal y ya si, si necesitas con mucho trabajo muy, muy picky, este, pues ya cambias de controlador y vámonos, ¿no? Ya, ya, ya. O puedes, puedes hacer tu controlador personalizado y para todo lo que va derechito, entra el controlador universal. Ok, ok, para los que no son doctos en programación MVC es modelo vista controlador y prácticamente separar en archivos distintos dónde está la parte que saca los datos de la base, otro que lo muestra y otro que hace la lógica del negocio o de la aplicación, ¿no? Más o menos va por ahí. Así es, este, es, separarlo también tiene ciertas ventajas programáticas porque te permite trabajar en equipos grandes y alguien se puede dedicar nada más a la lógica de negocio y otro se puede dedicar nada más a la presentación. Ajá. Y, este, usualmente lo que hacen es que por cada catálogo, por cada archivo, por cada entidad que manejas, tienes tu archivo de presentación, tienes tu archivo de, de correlación y unas cositas que a mí se me hacen bien inútiles, pero la gente les, las ama que se llaman ORMs, que es, pues, tu base de datos, pues, te la vuelven en un objeto en, en, en tu lenguaje, ¿no? Y, ¿por qué? Pues, no sé, todavía, no sé, eso no sé si tú. Ajá. Hay una utilidad de tener, ¿no? La gente le gusta, ¿no? Ah, ya, ya, ¿qué dices, no? Pero sí, así es. Ok. Oye, y dos preguntas interesantes sobre, sobre tu framework. El primero, ¿por qué PHP? Eh pues, ¿por qué es el trabajo? La verdad, o sea, no es, Cuando me decidí por PHP Todo el mundo Todos los programadores que tenía Trabajaban con PHP PHP es un lenguaje que está diseñado para hacer cosas web Python Tu curva de aprendizaje iba a ser menor La curva de tu gente iba a ser más rápida Sí, mucha gente le cae mal de PHP A mí la verdad es que me tiene un poco sin cuidado No es un lenguaje que ama, no es un lenguaje que odie Hace el trabajo, lo hace bien Según el mismísimo Rasmus Lerdov La gracia de PHP es que La gracia de PHP es que trabaja muy bien con código muy malo Ok Oye, según las últimas actualizaciones de PHP Ya está metiéndole un poquito a arreglar tu código A tu mal código, ¿no? Como que lo reformula y lo aligera Sí, tiene unos optimizadores bien chidos Este, yo los vi en la presentación del 7.3 Y ahora con el 8 pues lo hicieron como todavía más perrón Entonces tiene unos Unos formuladores como bien Bien preparados Para que si tú agarraste Declaraste 30 variables Si usas dos Pues te borra todas las demás O sea, ni siquiera lo manda el preprocesador Perdón, ni siquiera lo manda el intérprete Esas las borran el preprocesador Y te mandan nada más dos variables, ¿no? Ajá Reformulaste muchas veces la misma variable Y la cambiaste de lado Y el preprocesador ve que puede funcionar mejor con dos Pues genera sus dos variables y las manda Y se acabó Sí, está muy chido en eso, ¿no? Hay gente, habrá gente que no le gustará Pero pues la verdad es que sí Sí jala bien, ¿no? Oye, y la segunda pregunta es ¿Y por qué hacerlo software libre? O sea, tú identificaste tu necesidad Tenías esta entrega Que te estaba demandando velocidad y pues seguridad Y entonces resolviste con Haciendo, fabricando tu herramienta O tus propias herramientas Pero de eso a compartirlo Hay un, ahora sí que hay un tramo Hay un trecho ¿Cómo es que decides compartirlo? Hacerlo, hacerlo abierto A ver, este, la versión corta O la versión larga, ¿no? Porque Lo que tú prefieras Mira, hay una Hay una parte importante Yo vengo de una generación muy peculiar En esto del Del trabajo de De la informática, ¿no? Yo aprendí a programar muy morrito Este Y me cría de alguna manera En el mundo un poco post Bill Gates Ajá Donde todo el mundo creía Que viva a escribir un programa Del cual iba a vender millones de copias Y se iba a volver absurdamente millonario, ¿no? Y todo el mundo Todos los programadores que yo conocía Creían eso, ¿no? Todos los informáticos Este, que yo conocía Este, cuando Cuando me eduqué en esto Pues estaban como muy clavados con eso, ¿no? Ya no es así Ya quedan menos Y te voy a decir ¿Por qué quedan menos? Hay gente todavía de esas Que usan Apple Y cosas así Que pues todavía Viven en la ilusión De que lo importante Es la receta Y no el chef, ¿no? Ajá Y la gracia está en que Pues yo De todos esos programadores Que conocí Que fueron ultracelosos Con su código Ultracerrados Que se burlaban de ti Si les preguntabas Que todo, todo, todo Lo tenían ellos Así No, no, no Es que yo Y me voy a volver Y mi código vale millón Ajá Pues yo no vi ni uno Solo triunfar O sea Ni uno Ni un caso de éxito Tengo de toda esa gente ¿No? Ya Y sin embargo Cuando yo empiezo A acercarme al software libre Básicamente por Rojillo Y por Rebelde Y por Yo quería Cuando empiezo a acercarme Al software libre De pronto empiezo a notar Un espíritu muy distinto Y también me doy cuenta De que Que es más probable Que triunfes cuando colaboras ¿No? O sea Esto es algo biológico Si una especie Tiene individuos Que colaboran mejor Es una especie Que sobrevive más fácilmente Por eso Por eso Este Por eso Les ganamos a los neandertales Porque nosotros Colaborábamos mejor Los neandertales Eran más fuertes Y más listos Pero Se comunicaban peor Colaboraban peor O sea Nuestro idioma Nos hizo Nos hizo lo que somos Así es ¿Y qué hicimos? Este Nos los pasamos Por la piedra Y quedamos nosotros Sobreviviendo Como neandertal Este Sobre los neandertales Mira Acá estamos viendo Parte de tu sitio Lo que Lo que estamos platicando Y noto que hay Una sección Obviamente De descarga Y sobre todo También de documentación Que tienes por acá Abajo Para que se descargue Y este Y que puedan Pues empezar A trabajarlo ¿No? Así es Este Y seguramente Si Si Ram lo viera Nos reclamaría Sobre Sobre El certificado Entonces Para que Para que lo firmes Que le eches ahí La firma Sí Lo voy a firmar No voy a hacer Que los hackers Puedan acceder A información Públicamente Disponible ¿No? A que Vayan a interceptar El flujo de datos Y digan No mira Un framework Vamos a descargarlo Es ultra secreto Yo también hay que Por eso no lo tengo firmado ¿No? Es este Que es Creo que sí está firmado Pero bueno Igual lo puedo checar Sin problemas Sí Sí Oye Pues entonces Este Vayan a este sitio Para que Descarguen este framework Bastante ligero ¿No? Tienes tu repo En GitLab Este Así es De aquí se puede clonar Y todo Sí Claro Sí Está abierto O sea Incluso la licencia Viene allí Es AGPL Este No me Este No me quise poner Como muy piqui De que De que Ay no Es que si puedes hacer Ciertas cosas No Pues si vas a hacer Algo libre Hazlo totalmente libre ¿No? Este No todo el software Que hago Es o puede llegar A ser libre Pero pues lo que sí Puede llegar Pues que sea bien libre ¿No? Ya Pero ¿Qué significa A grandes rasgos Que sea AGPL? O sea Para los que nos están viendo Es ¿Qué pueden hacer Con tu framework Y qué no podrían hacer Con tu framework? A grandes rasgos Básicamente Pueden hacer lo que quieran No pueden volverlo privativo En algún momento Si lo modifican Ok O sea No pueden licenciarlo Y venderlo Como propio Exacto Exacto Ni pueden cambiarle Ni pueden reducirlo A una licencia Menos permisiva Si se basan En ese framework Pero de ahí Pueden hacer Su producto Su servicio Y pueden echarlo a andar Exacto Pueden echarlo a andar Y conservan Sus cuatro libertades Este Pueden utilizarlo Sin restricciones Pueden modificarlo Pueden este Subir ahí Cosas Etcétera Esa es la única La limitante de GPL Es que no lo puedes Volver privativo luego ¿Cuánto tiempo? Veo que aquí El último update En este repo Es de dos años Tú me comentaste Que hoy Estabas liberando Otro cambio Una actualización Pero ya cuánto tiempo Tienes trabajando En este En este framework Ya cuántos años Tiene Hanumat Dos años Tres meses Nada Como tres años Lo que pasa Es que Tuvo la nobleza De desarrollarse Muy rápido Y eso Y eso Pues lo volvió Muy Eso Nos ayudó A que fuera Como más accesible La verdad Ese repo Lo traigo Un poco descuidado No ha habido Muchos cambios Tampoco en el código Para que te Para que te miento Este Cuando me decidí Hacer como la liberación En el festival De software libre Agarré Los Este Agarré como Ahora sí Que lo mejor Que tenía Y básicamente De allí a hoy Pues nada más Le he arreglado Algunos bugs Y yo creo que En una Próximos días Próximas semanas En cuanto tenga tiempo Pues lo saco Y lo Lo pongo a correr Ya para que lo tengan Ahí Ahí disponible ¿Quiénes están detrás De Hanumat? Principalmente ¿Eres tú El mantenedor? Sí La verdad es que Este Si hay alguien Trabajando también En Hanumat No lo conozco muy bien O sea Conozco 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 Con Hanumat Ya después Pero la verdad es que Pues somos yo Y mi equipo de trabajo En Carpatia Este Que Más bien dicho Mi equipo de trabajo En Carpatia Y yo Que es lo correcto Para estructurarse En español Este Somos los que Los que estamos detrás Este Le tienen algún Algo de miedo Todavía Este Las programadoras A meter la Hanumat Pero pues ya empiezan A hacer sus pequeños aportes ¿No? Nada más tengo que Como Como de costumbre Pues tengo que Limpiar Y preparar Mis cómics Para subir Los cambios ¿No? Ok Oye Oye Horus Este Hay Hay un tema Por ahí Que Que Se ha Estado Trabajando O que Se ha Platicado Mucho En La Comunidad De software Libre Y no En toda La comunidad En ciertos Sectores De la comunidad De software Libre Y es Este La parte De El SAS El Sobre todo De la privacidad De datos ¿No? Y por SAS Para los No Para los No doctos Para los que nos están Como que siguiendo la pista apenas Es el software como servicio Es aquel que no instalas en ninguna de tus computadoras Sino que como casi cualquier red social Pues terminas usándolo De internet ¿No? ¿Tú qué opinas Acerca del SAS Y el software libre? En realidad ¿Se vale Se vale Brindar servicios SAS? ¿Es en realidad Un enemigo Para Las libertades De la información? ¿O O ¿Cuál es tu lectura Acerca de De esto? Yo digo Que ya desde el momento En que no lo puedes Ejecutar En tu propia Infraestructura Porque te están dando Software como servicio Y a fuerzas Tienes que ejecutar En la infraestructura Del operador Del No es operador Del proveedor Yo creo que ahí Ya debemos de cuestionarnos Qué tanto están respetando De veras Nuestra libertad ¿No? Si Luego le seguimos Con la parte De Este Ah Y es que Es que sí O sea Puedes usar el software Pero Lo vas a guardar En mi base De datos Y lo vas a utilizar Con mis reglas No hay libertad Allí O sea Pues sí Lo puedes utilizar Pero La información Se la estás entregando Al proveedor O sea No tienes ningún tipo De privacidad A mí En lo personal Procuro usar Pocas herramientas Este De tipo SaaS Este Porque también Es En cuestiones De seguridad Si tu proveedor De SaaS Se compromete Te compromete A ti también Entonces Este No Yo no he visto En la comunidad De software libre Opiniones favorables Así ese tipo Porque también Como todo Reside en el proveedor Pues tampoco es que puedas Tener la libertad De modificarlo ¿No? O sea De agarrar Y decir Ah sí Este Voy a agarrar Por ejemplo MongoDB Y le voy a meter Mecánica a Mongo ¿No? O Ahí te tienes que meter En una licencia Súper complicada O Firebase ¿No? Que es como Los que más He visto Y he hecho Así como Hola mundos Y eso O sea Firebase Vive todo En el servicio De Google Y todo está Allá arriba Y O sea No puedes hacer Ni un select Nada O sea Todo está allá Y utiliza La interfaz Este gráfica Y si no No juegas ¿No? Oye Pero es caro Entonces Tener el control De tu información ¿No? O sea Tienes que De alguna manera Pues invertir en todo En tus servidores En tu En tu seguridad ¿Se puede mediar? ¿Hay un intermedio? ¿O de plano Si es caro Tener los pelos De la burra En la mano? Mira Yo la neta Considero Que lo más caro Es la ignorancia Porque O sea ¿Caro Tener tus servidores? Pues sí Pero puedes agarrar Y puedes rentar Este Puedes rentar Servidores privados Está su butai De De este De perro loco Que te permite Este Tener tu Tu cómputo Tu cómputo De nube Pero pues Sobre estructura Libre ¿No? Este Puedes tener Desde una Raspberry De Este De Cinco O diez dólares Ya no sé Ni cuánto Cuesta En esas Mugres Puedes tener Una Raspberry Conectada En tu Modem De Telmex Y tienes Un servicio Ahí Confiable ¿No? Además Tienes que Saber Hacerlo Y Para saber Hacerlo Pues tienes Que chutarte El manual Tienes que Entender Un poquito De informática Y dedicarle Tiempo Y lo haces O sea Claro Entonces lo que Sale caro Es la ignorancia ¿No? ¿Por qué la gente Consume Servicios De De otros? Pues porque Porque no sabe Cómo resolverlo Ellos mismos Pero Este No necesitas Por ejemplo No necesitas Un servidor De treinta Cores Para Para trabajar Con eso ¿No? Ok Ok Oye Y Siguiendo Con esta Con esta lista De De Polémicas De Desarrollo Open source O software Libre ¿Cuál es tu apreciación Acerca del open source? Fíjate que O del código abierto ¿No? Hay una Este El Ahora muy denostado Stallman ¿No? Lo decía Muy Muy bien ¿No? O sea El pedo Es que se confunden ¿No? Hay gente Hay jovencitos Confusos Que dicen Es que open source Open source Open source Y no carnal O sea Espérate O sea No Open source Es distinto Que te dejen usar el código No quiere decir Que seas libre de cambiarlo Ni quiere decir O sea Está la licencia de react ¿No? Que en sus principios No sé si ya la hayan cambiado Pero en sus principios Todo lo que escribieras Con react Le pertenece a facebook Entonces Sí No Sí Ahí está el código Ahí lo puedes ver Sí Pero la licencia No te dice que lo puedes cambiar Que puedes hacer modificaciones Que puedes redistribuirlo Que puedes redistribuir tu producto Basado en ese código Este Y pues sí O sea Los jovencitos confusos Como que dicen Ay no Es que Este Va por allí Y pues no No va por allí ¿No? Este Tienes que Tienes que Aprender a cómo A notar esas diferencias Y obviamente O sea También depende De lo que vaya con tu Ahora sí que Con tu forma de pensar En mi caso Yo soy bien rojillo Y yo Yo le voto Por el software libre ¿No? Y le Le voto Por tener esa libertad De 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 hacer las cosas Y de que no me esté limitando Una licencia Etcétera 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 Este Pero Por otro lado Este Por otro lado Pues habrá gente Habrá jovencitos confusos De derechas Que digan No, no, no Es que No voy a volver millonario Pues spoiler alert No pasa Este O sea Te vuelven millonario Te vuelven millonario Haciendo negocios Sabiendo hacer negocios Y si no sabes hacer negocios Pues no te vas a volver millonario ¿No? Y además El capitalismo miente Siempre Vamos muy claros en eso Este Y podrán ellos decir Que no Que lo chido es el open source Y no O sea Hay que admitir algo Ahorita vivimos En una programación Todos los programadores De 5 o 10 años Para acá Son programadores Gracias al software libre No al open source Y esta es como Patear el pesebre Patear el pesebre Que luego digan Que el open source Es software libre Y que lo confundan No Se vale hacer negocios Con el software libre Claro Claro que se vale hacer negocios Es yo creo que De los primeros mitos Que se me cayeron Porque pues yo vengo Del mundo acá Capitalista Y la chingada Este Y uno de los primeros mitos Que se me cayeron Fue que no O sea Hay gente que hace negocio Con software libre O sea El software libre Este Lo dice muy claramente ¿No? Es libre En inglés es free Que se confunde Como free as in beer O free as in freedom ¿No? Y no Es free as in freedom Y yo puedo cobrar Por hacer software Software libre Y puedo venderte Software libre La diferencia está En el respeto Que tengo hacia tus derechos Y hacia los derechos De los demás Pero nada me impide O sea En algún momento Nada me impide Que yo agarre Y te venda un software libre ¿No? Nada me lo va a impedir Y me lo va a impedir Ok Horus Oye También he visto Porque obviamente Te sigo en Twitter Este También he visto Algunos tweets Acerca de Idiomas De La parte de Programación Con O entender En la En los Sintaxis de programación En tu idioma ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu Ahora sigue ¿Cuál es ¿Qué es lo que tú Estás Intentando Comunicar O decir con esto? ¿Cuál es la barrera A la que nos enfrentamos En ese sentido? Mira Allí Es una pregunta Que bueno Que me la haces Este Todo el mundo dice No El lenguaje más importante Que hay de aprender Para programar Es inglés Y yo hablo inglés No me siento orgulloso Pero yo hablo inglés Este ¿Dónde está ¿Dónde está La bronca con esto? ¿Dónde está La bronca Que se maneje Esa Esa situación De De lenguaje Tan importante Del inglés ¿No? La Bronca allí Es que Sí necesita Saber inglés Porque toda Esa tecnología Fue desarrollada Por angloparlantes Y es una especie Y es una especie De idioma Funcional A mí Lo que me molesta De esa gente Anglófila Es que Tiene más que ver Con preceptos De colonialismo Y sí O sea Es importante Que puedas Leerte un manual En inglés O sea Sí Yo leo Un chingo De manuales En inglés La bronca Es que te dejes Colonizar Por la vía De la lengua ¿No? Que violen Tus derechos Lingüísticos Porque El que Piensa en un El que habla Un idioma Piensa en ese idioma Y trabaja Sus ideas Desde ese idioma Entonces Este Que tú Que a ti Te vendan La idea De que todo Lo tienes que hacer En inglés El inglés Es además Una lengua Bien limitante Este Es una lengua Muy agresiva Dicen que ¿Cómo se llama Una persona Que habla Muchos idiomas? Este Pues políglota ¿No? ¿Cómo se llama Una persona Que habla Dos idiomas? Pues bilingüe ¿No? ¿Cómo se llama Una persona Que nada más Habla un idioma Angloparlante? No necesita Otro ¿No? No hombre No puede Aprender otro El doctor Tugi debe Estar encabronadísimo Conmigo Porque es un Gran investigador De náhuatl Este Pero es que Normalmente Los angloparlantes Son especialmente Malos Para Para agarrar Otros idiomas ¿No? Hay una discusión Ahí este Horus Acerca de Justo lo que acabas De decir De cuál es El idioma Para aprender Para programar ¿No? Y todavía Indiscutiblemente Como lo dices Pues tienes Que mascar El inglés Pero de alguna Manera ya Están Framework Como Vue ¿No? Que su Ahora sí Que su germen Es netamente Chino Y las primeras Y las primeras Versiones De los manuales De Vue Pues llegaron En chino ¿No? Entonces ¿Será que El inglés Ya va a tener Sombra ahí? ¿O los chinos Tendrán que Pasarnos los manuales En inglés Si quieren Que prosperen Sus frameworks? Yo creo Que a nadie Le estorba Saber un poco De chino Además El chino Es un idioma Bien bonito Porque no necesitas Hablar chino Para leer chino Entonces Si de veras Te sientes muy salsa Si de veras Estábamos una vez En una borrachera Unos amigos Músicos y yo Y había un imitador ¿No? De Vicente O de alguien así Y agarra y dice Uno de los músicos Dice Mira Si de veras Quieres ser buen Imitador Imita a Pavarotti Si de veras Eres muy salsa Pues ponte a aprender Chino Y lee en chino Y el O sea No hay tal cosa Como demasiados idiomas No Y Y que Que la documentación Está en chino Pues sí Sí está bien Y que se traduzca El inglés Está bien Pero es importante Mantener la perspectiva De que no te dejes Colonizar Por el otro idioma ¿No? Que no Que no sea una herramienta Donde tú te limitas Y que si no está en inglés No lo buscas ¿No? Yo he tenido que leer cosas A veces en francés O en ruso O en alemán Este En chino Casi nunca Porque Chino técnico No sé leer Pero por ejemplo Francés He tenido que leer Estos documentos En francés Que me dio El masco Allí Al parlebú Este Y está chido Que de pronto Puede existir eso ¿No? Es una pena Que ahorita La lengua La lengua La lengua Como más popular Sea Sea la de La de una civilización Que ha llevado Muerte y destrucción Por todo el mundo ¿No? Una lengua de asesinos Una lengua de gente Barbárica Pero bueno Este Pues también podemos utilizar Siendo conscientes De ello Pues es una herramienta No te estorba Aprender chino No te estorba Aprender No te estorba Mi hija No te estorba Aprender Náhuatl Por cierto ¿No? Ashkana Te iba Te iba a comentar Horus Te iba a preguntar También acerca De El cambio De Profesionista O de profesiones Eres licenciado En artes Y de alguna manera Eres arquitecto De software Y en estos momentos Tenemos esta Tenemos esta Pues coyuntura ¿No? Un momento En la vida De la humanidad En general Que no había ocurrido En otro En otra ocasión En donde pues Hay mucha gente Confinada Que no puede Generar ingreso Y realmente Están buscando Una forma De hacer Su vida ¿No? Y de Poder ganar La papa Hay gente Que está buscando Hacer carrera En el desarrollo ¿Cuál es tu perspectiva Acerca de la gente Que cambia de carrera Y que abraza La programación Como una forma De vida ¿Se puede? ¿Es difícil Para ellos? Digo hablando También en experiencia Propia ¿Se puede? ¿Cómo es este medio? ¿Lo recibimos bien? ¿Lo recibimos mal? ¿Hay mucha soberbia? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira Mi perspectiva De señor mayor Es que adelante Que bienvenidos Y para mí Se me hace una chamba Muy noble El ser programador Este Yo de alguna manera Me crie programando Entonces para mí Nunca ha sido Como un reto Especialmente grande Yo la lógica Las compuertas Del antor Ha sido algo Con lo que he vivido Toda la vida Prácticamente Desde que sé hablar Castellano Entonces un poco De programar Pero Mi perspectiva Desde el punto de vista De un señor mayor Es adelante Bienvenidos Y pásenle ¿No? Pásenle a lo barrido Es una chamba Muy noble En el sentido En que la puedes realizar Casi desde cualquier lugar Este Suele ser bien pagada Suele ser interesante No es una changochamba Aburrida Pero también tiene Su que ver ¿No? O sea Es una chamba demandante Es una chamba complicada Es una chamba Que te requiere compromiso Este Necesitas Invertirle Y dejarte ahí Un pedazo de cerebro Y de corazón Para aprender realmente A programar Oye Hay mucha gente Que lo ve Y dice Es que es muy fácil Porque estás sentadito Ahí haciendo O sea No te veo Que estás haciendo esfuerzo No te veo Que estés sudando Este Terminas y ya O sea Tú estás en la playa O puedes estar en tu casa O sea Lo romantizan mucho Es así de fácil Pero No Mira A mí una vez Me confundieron Con un tameme Y vieras Qué paz me dio O sea Había ido A una junta Oaxaca Una junta así Súper importante La fregada Un proyecto así Súper mamalón Ajá Este Ah sí Un saludo a Andreita Un saludo Saludos a todos Había ido A una junta así Súper Súper cabrona Entonces decidí Lo que nunca Decidí limpiar Mis botas Y pasó un cuate Que Un señor Con limpia botas No Que te limpien Los botas Que no sé qué Dije ándale pues A mí se me hace Muy violento Desasentarte A que te limpien El calzado El calzado se me hace Muy violento Entonces agarré Y me quité Las botas Y se las di Y me puse A platicar con él Entonces Yo había estado En una producción Donde habíamos tenido Que cargar un montón De cosas Y le platiqué Que había cargado Un montón de cosas Y me dice Oye Tienes faja Yo no Dice No es que Deberías hacerte Una faja Porque te vas a lastimar Y de pronto El señor Asumió Que yo era un tameme Y en serio Dije Oye Que a toda madre Yo nada más Tengo que agarrar Cosas muy pesadas Y ponerlas En otro lugar Y ya Terminé Con mi trabajo No tengo Que desvelarme No tengo Que preocuparme No tengo Que modelar Objetos Oye Pero déjame Te doy La contra Para el cliente Lo único que tienes Que hacer Es dibujar Un botón Y ya Exacto Y seguramente Los tamemes dirán No mames Este güey Se la pasa Todavía sentado Está con madre Exactamente Yo creo que Este Todo tiene Su esfuerzo Este Si Si es retador O sea No es la chamba Perfecta De que Ay Solo me siento Aprieto Estos tres botones No O sea Y además Es Yo tengo La experiencia Porque trabajo Con muchas Laboratorians O sea Yo estoy seguro Que aprender A programar En un tiempo Tan corto Te causa Un cambio A nivel Neurológico O sea Ya Además Creo que Sí O sea Es una cantidad De estrés Absoluta Este Es también Un Es también Una bronca Que te involucra A nivel emocional Y a nivel Intelectual Muy profundamente Y además Es la chamba Más frustrante Que hay Es muy frustrante Cierto O sea Volvamos al ejemplo Del Tameme Yo agarro Un bulto De 50 kilos Lo levanto Lo transporto Y lo pongo En otro lugar Y el bulto No se regresa Automáticamente De donde lo saqué Cuando lo reinicias A diferencia De la programación Sí Sí Exactamente Estoy de acuerdo Tomas un bulto Lo dejas en otro lugar Y allí se queda Ajá Pero O sea Cada Cada botón Cada botón Que Cualquier usuario Informática Que ve Jalando En el En el mundo Es algo Que Un programador Lo vio fallar 900 930 veces Antes de que Jalara la primera vez Antes de que Pase la producción Para que en producción Falle otra vez Para que en producción Tengas un entorno Distinto Y vuelva a fallar Claro Claro Oye Me gustó Me gustó Esta participación De Andrea En donde dice Que también Nutre traer gente Con otra manera De ver ¿Sentiste esto? ¿Has experimentado Esta parte De enriquecer La visión Pues ahora sí Académica De los informáticos Con gente Que viene De otras áreas? Uh, sí Nada más Nada más bonito Que trabajar Con gente De conocimiento Transversal Nada más bonito Que eso Este Tenía un amigo Médico Y los ingenieros Están en mi caso Él decía Que los médicos Son la persona Más ignorante Del mundo Porque solo Sabe de medicina Y los ingenieros Puros Tienen broncas Porque solo Saben de ingeniería Y la diferencia Entre Ahora sí Que yo me Me cuelgo Esa medallita De arquitecto De software Es porque Yo no solo Sé de ingeniería O sea Yo sé de arte Sé de modelar Sé de cultura Sé de entender Un problema Con toda la complejidad Y con aristas Que están fuera De la computadora Y eso Es bien importante Que Bien importante Que tengas En un equipo De trabajo Las múltiples Aristas Que estás Así como Que Traca 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 Si no Consideras Todas esas Implicaciones Pues vas a Hacer software Mediocre Y Cuando trabajas Con gente Que viene De otras disciplinas Por ejemplo En el caso De Andrea Que es fotógrafa Y Diseñadoras Antropólogas Mercadólogas Matemáticas Este Con esa gente Que ya tiene una cultura Que ya tiene un conocimiento Que ya tiene otra manera De pensar Tienes unos equipos Maravillosos De trabajo Pero cuando tienes Gente que solamente Sabe de informática Pues Te cuesta un montón El mundo es más pequeño Exacto Exacto Es como Mundos chiquitos No cerrados Ok Oye Oye Horus Estás haciendo Lo posible Y Alina no me va a dejar mentir Estamos haciendo lo posible De conseguir Este La entrevista Con la gente De El documental De Coded Bias No sé si has visto Ese documental Ya está La entrevista Todavía Todavía no está Hasta que esté Ya está la hora Usted no vio el mail Pero ya está Yo sé Ya lo vi Ya lo vi Pero hasta que no esté grabada Yo no la doy por hecha Entonces Estamos haciendo lo posible Ya tenemos Muy Un gran avance Ya estamos en un 94% Ya Ajá Y una de las teorías Por si Digo para los que no lo han visto El documental En Netflix De Coded Bias Es este De esta Esta chica Es una Una chica de color Este En español Si podemos decir una negrita No hay connotación Ya está Hay amigas Que me han dicho Mis amigas De allá de Texas Que también están En la comunidad De mujeres De ciberseguridad Que también en latinas Entramos en mujeres En color Así que Ya entramos No hay bronca Entonces bueno Esta chica Lo que dice Es que El software De reconocimiento facial Estuvo hecho Por blancos Así empieza Y ella Con una test De un tono Mucho más subido Pues no era reconocida Tenía que ponerse Una máscara De color blanco Pues para ser reconocida Facialmente Entonces en realidad Básicamente A lo que llegamos Con este documental Es que Estamos usando tecnología Que un grupo racial Muy específico Creo Y lo retomo Por parte del comentario Que hiciste del inglés Bueno Pues los frameworks De programación Están hechos en inglés ¿Se puede hacer Un framework De programación O se puede hacer Tecnología En los idiomas locales? ¿Hay posibilidad De eso? ¿O crees que Tenemos que ir con la tendencia Ahora Estados Unidos Mañana China? No Trabaja en tu lengua Y si necesitas colaborar Pues ya traduces A una lengua en común Y ya llega un acuerdo Pero no O sea Tu código es tu mente Y es tu intimidad No dejes que te lo colonicen Y eso es cierto O sea Igual sucede Con la inteligencia Con todos los algoritmos De inteligencia artificial Este Que están hechos Desde un grupo Y una perspectiva única ¿No? O sea Son ingenieros Puros Y allí Eso es peligrosísimo O sea ¿Cómo quieres Que una máquina Sea de veras inteligente Si solo le enseñas Un solo vector De conocimiento? Ajá No se puede Es tonto Oye Pero mucha gente Muchos pragmáticos Van a decir Que es mucha chamba Orus Que es O sea Que para qué inventas La rueda Si ya la puedes Agarrar hecha ¿Se vale el esfuerzo? Sí Claro Mira O sea Yo sabes que hago Cuando estoy muy quemado En mi chamba Cuando estoy así Que no doy una Que ya ¿Ves Betty la fea En Netflix? No La tengo grabada En DVD Ah Qué bueno No No quiero que Netflix Sepa que yo veo Betty la fea Ah Ok Está en el top 10 De Netflix De series No baja de ahí No gracias a mí Y está el betiverso ¿No? De todas las betis Las que ha habido Claro Claro Pero sí ¿Qué haces cuando estás muy Burn out? Sí, hablando en inglés ¿De dónde van a correr de aquí? Cuando estoy Todo quemado y rastizado Pues hago legos ¿No? Ay Qué padre Ah, muy bien Hago Muy bien Me pongo Me pongo a revisar Detallitos muy mínimos De código Y a mí lo que me relaja Y lo que me gusta De la chamba De lo que hago Es inventar cosas Entonces Vale la pena El esfuerzo Es lo único Que hace que valga La pena El esfuerzo La inventiva ¿Sabes qué? Y estoy muy de acuerdo En ese punto Horus Porque Pues Culturas como la coreana Han crecido Gracias a A la promoción De la cultura En todo su sentido ¿No? Los fans de BTS Que se pueden Manifestar ahora Para que suba el rating Porque van a salir Creo que en una película Hoy Este Saben Que todo lo que se mueve Económicamente A nivel tecnológico Fue gracias a la cultura Y con ello El idioma Que también eso Pues ha sido un promotor Si hiciéramos un ejercicio Muy parecido En español Como lo mencionas Sería muy interesante Porque también Movería no solamente El idioma per se Sino la cultura Sino la historia Y también pues Un orgullo Por ser quien somos Sin caer tal vez En el patriotismo Eso que ya es otro tema Pero Pero sí creo que Muchas de esas estrategias A veces van orientados A defender Esos proyectos Y por ende pues Impulsar también La cultura Saludos a Costa Rica Por ahí nos dice Ya está el señor Iram También por si se quiere Incluir a la charla Este Nada más Háganos algún movimiento Señor Iram Para ya Ya está ¿Estás listo? Lo vamos a subir Lo vamos a revivir Viene desde la Ustratumba ¿Cómo está? No estaba muerto Andaba de parranda Dicen por ahí Esas sugerencias Lo denuncian Está este Muteado Pero Pero Ya perdió la práctica Ya se le olvido Cómo funciona Hola ¿Cómo estás? No Estaba saludando A Horus The Eyes of God ¿No? ¿Egipcio? ¿El nombre? Egipcio Sí Sí Tenemos una plataforma Que se llama Horus Ah pues El señor León sabe Es lo mismo que Jesús O que Este Calzalcoatl Algunas manifestaciones De Calzalcoatl Y así Cabrio Mar Se va a poner denso Ojalá que nos esté viendo El señor Lubebert Para que Estaría súper denso Y terminamos a las 3 de la mañana Otra vez Exactamente Ok No La cultura es bien importante Los coreanos son bien interesantes Porque los coreanos Agarraron Tomaron todo Todo lo occidental Y lo dijeron Bien tus novelas Bien tu imaginario Bien tu estética Ahora te voy a enseñar Cómo se hace Y ahí están los Doramas Y los doramas Son maravillosos Son quirúrgicamente hermosos Tienen una estética perfecta En todos los sentidos Su técnica parece occidental Pero tiene un perfeccional Una perfección oriental Que no le llegas ¿No? No le llegas Entonces Dices Oye pero yo tenía esto Yo había Yo había ponido mi cultura aquí Sí Pero llegó el oriental Y te dio la vuelta Y te mostró algo súper cabrón ¿No? Lo que pasó con China ¿No? O sea China dijo A ver ¿Tú cómo produces? Ah Eh Ajá A ver Eh 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 Dame chance No déjate Te muestro cómo se hace ¿No? Claro Y lo vemos con el ánima De los hombres X Que están en Netflix ¿No? O sea Los gringos intentaron Hacer una animación Totalmente funcionalista Totalmente Este Apegada A los principios Del capital Y en un producto cultural Que funcione Y llega el ánima Que acaban de hacer Los japoneses Y es precioso Y está súper bien hecho Y le dieron la profundidad A la trama adecuada No es nada No está nada infantilizado O sea Y eso tiene que ver Con respetar tu cultura Pero eso decíamos Lo top ¿No? Fuimos potencia mundial ¿Qué nos ¿En qué nos falló? Ya estoy hablando Como Como Víctor Trujillo Pero ¿Qué nos pasó? O sea Que ¿En dónde nosotros Sí podríamos haber tenido Esa área de oportunidad? Porque fuimos potencia En algún momento De telenovelas Fuimos potencia En algún momento De producciones El milagro mexicano Alina Claro Y después ¿Qué pasó? En esta área tecnológica ¿Dónde pueda haber Ese chance de crecimiento? Porque somos admirados En el sector De ciberseguridad De ciberseguridad De ciberseguridad A este De ciberseguridad De ciberseguridad Este Tú produce Y ya vemos Después Entonces No importa Como salga Y así Su familia También Ah bueno No tanto Pero más bien Pues mira ¿Quién ganó? ¿Cuál es la perspectiva Que deberíamos de tomar? Porque a los mexicanos Se nos tacha De que Somos mal hechos En algunas ocasiones Inventivos Como dice Alina Pero de alguna otra manera No somos alemanes No somos perfeccionistas En las entregas ¿Qué aproximación Podría ser la correcta? ¿Calidad total? ¿O sacar la chamba? ¿Qué está pasando Con el mundo ahora Aorus Desde tu lectura tecnológica? Pues mira Toda tecnología Toda tecnología Debe evolucionar Hacia la biología Así de fácil ¿Hacia la biología? Sí O sea Es bien fácil O sea ¿Qué pinche máquina Más perfecta Quieres que un bosque? Lo alimentas Todo es energía solar ¿Cuánta energía Procesa el bosque? Toda la vida Que produce Toda la información Que produce Y procesa Un bosque Y con unas Con unos índices De Con unas pérdidas De eficiencia mínimas Todo se reutiliza En un bosque Si lo ves Desde un enfoque Tecnológico Este Pues la estamos Gerrando Alejándonos De la biología ¿No? Tenemos que reconsiderar La biología Y la biología También hizo Las dos cosas ¿No? O sea Tiene sus especies Como los insectos O las cucarachas Que tienen miles De hijos Pero miles De hijos Y algunos Sobrevivirán Y nosotros Y los humanos Que tenemos Un cerebrote Así enorme Pero básicamente No somos No somos seres funcionales A nuestra especie Hasta los veintitantos años ¿No? O sea Y eso Y eso a veces Y eso a veces ¿No? Porque además Esa fecha Se va haciendo Más alta Y más alta Y más alta ¿No? Este Ricardo Moure Un biólogo español Establece que Habiendo hecho Estudios detallados Nuestros infantes O sea Nuestros bebés Son básicamente Abortos de chimpancé O sea Deberíamos De nacer No pueden valerse Por sí mismos ¿No? Deberíamos De nacer Con tres años Y sin embargo Para que Pudiéramos Caminar más Tuvimos que Cambiar nuestras caderas Y como ya no Podíamos parir Crías tan grandes ¿Pues qué hicimos? Que abortamos antes Y entonces Desarrollamos tecnología Para cubrir Nuestros abortos De cría Lo suficiente Hasta que llegaran A los tres años Y pudieran ser Unos seres Más o menos Funcionales A la especie Y se desarrolla La monogamia Horus ¿No? Eso es otro mito ¿No? En realidad Todo En realidad El ser humano Está diseñado Para ser poliándrico ¿No están preparados Para tener esa conversación? No, sí estamos Acabo de ver Un estudio Que decía Que a las ratas A una rata macho Le ponían Creo que Cinco, siete Ratas en celo Y que después Se aburría Después iba con otra rata Entonces Que bueno Eso era Como de los estudios Más nuevos Aprovechando Quiero hacer un comercial Ahorita que Horus Habló sobre El bosque Y los desperdicios Que nosotros Generamos He estado siguiendo Esta 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 iniciativa Se llama Precious Plastic Si no la conocen Conozcanla De verdad Me preocupa mucho La generación De plásticos Que tenemos Y el desecho Que se está generando Y ellos Lo que están haciendo Es una aproximación Vamos a decirlo Como un poquito Open source Open hardware Porque ellos Se investigaron Como triturar El plástico Entonces te dan Los esquemas Para que armes Tu trituradora Y para que armes Las máquinas Que pueden Pues moldear Plástico A partir de estos Desechos Entonces open hardware Es un Es un proyecto Pues ya mundial Y tú puedes Conectar Y entrar A esta página Que se llama Precious De precioso Plastic De plástico Punto com Y pues puedes Descargar todo Y pues montar Tu taller De Pues ahora sí Que de Reciclado De plástico Que es algo Que se está comiendo Al planeta Digo como Como nota al calce Sobre el comentario Del buen Horus Este Pero bueno Regresando Regresando Al Al tema principal El futuro Horus ¿Qué crees Que venga En tecnología En software libre? Pues este Es difícil Saber todavía Hacia dónde más Vamos a ir Porque ya está El software libre Está en todos lados Todo el mundo Es usuario de Linux Aunque no lo quiera Todo el mundo Guarda Información En algún servidor Que seguramente Está en Linux Es un futuro Complicado Este Creo que Más que preocuparnos No solamente Del software Es un problema Integral Que tiene que ver Con los sistemas Sociopolíticos Con los sistemas Económicos Con los sistemas De Administración De la riqueza Y Creo que Mientras más Logremos Permear Transversalmente Ay que doctora Me oigo Carajo Chingado Como se nota Va bien Ibas bien Si no Es que me sorprendí Dije transversalmente Mientras más Logremos Permear Transversalmente El ideario Del software Libre De la colaboración De recuperar Esa parte Biológica De colaborar Que busquemos Construir Utopías Y que no Le tengamos Miedo Al cambio Va a ser Una tecnología En la que Pueda ser Realmente La tecnología Al servicio De la humanidad Y no la humanidad Comprándole Al GAFAM Este Hay ese mucho Entre mi esposa Y yo Escribimos un cuentito Que se llama La puerta A las estrellas Y es El cuento Critica Muy sucintamente Que La humanidad Llega a un punto En donde prohíbe La industria De la moda Prohíbe La industria De la moda Prohíbe La industria De la moda O sea Es penado Con pena de muerte Tener una fábrica De ropa Entonces Lo que sucede Es que todo mundo Empieza a manejar Una tela Que es única Y tú haces tus diseños Pero tú no puedes Vender diseños Entonces Cada quien se viste Como quiere Cada quien Tiene una impresora Tres de donde Puede imprimir Sus diseños Y los publicas Y habrá gente Que se viste Toda igual Porque le gusta Tu diseño Pero tú no puedes Ganar Y tú no puedes Volver exclusivo Ese diseño Cualquier diseño Es por obligación Libre Y la ropa De pronto Está hecha De un material Que es por obligación Totalmente reciclable Y totalmente durable Qué interesante ¿Dónde puedo leer Ese cuento? Está muy Suena muy padre Ahorita busco Busco el link Pero es un ejemplo De cómo podemos O sea De cómo toda esta industria Cuasi esclava Que es la La fast fashion La fast fashion Que genera un chingo Que genera un chingo De polución Que genera Además un montón De problemas sociales Y sociopolíticos Cabroncísimos ¿No? O sea 52 temporadas al año Prendas que te duran Tres puestas Pero además Necesitas tener Trabajo esclavo Para mantener Esas prendas Y además Necesitas crear Una pandemia De dismorfia En tu población Para que sigan Consumiendo Esas prendas Que tus talla 11 Sean cada vez Más chicas Y además Generas todo Este consumo Alrededor Que lo único Que hace Es que La misma camiseta Que te podría costar Este 100 pesos O 10 pesos Este Te cueste 5000 Porque trae Una Una marca ¿No? Una marca ¿Qué es? Pues es nada más Que un valor Este Un valor cultural ¿No? Un valor cultural Privativo Hay este libro Del imperio del efímero De Gilles Lipovetsky Que justamente Critica Todo eso Entonces Este Creo que Si Si queremos Un futuro Como especie Tenemos que ir A A esa transversalidad En la En la cuestión De la colaboración Y la libertad De la información Este Y Y si no Pues no No será O sea No habrá futuro Este No habrá Utopía Yo creo Que en esa medida Muchos Ya nos dimos Cuenta Al estar En casa Que Todo este tema De show off De presumir Si ya no vas A la oficina Pues ya no tienes Que poner los Taconzotes Ni llevar la Bolsota Ni O sea Creo que En ese sentido Ahora la comodidad Ha avanzado Un poco Versus El El tema De presumir Y de Definirse A partir De algo Si Y eso Está bien Eso es bien Relevante Que Que Entendamos Porque Luego hay Como mucha Crítica Algo que yo Critico Mucho Del marxismo Más Tradicional Es este Desprecio Hacia la Cultura Y hacia La Hacia los Valores Hacia los Valores Que son Plenamente Postculturales ¿No? Intangibles Hacia la Religión Intangibles Que O sea Están allí Decía Juan Ignacio Delgado Hay una Partecita Que es así De chiquita De la Realidad Que puedes Comprobar Pero el Resto Lo que Necesitas Para ser Un ser Funcional Es el Discurso ¿No? Y el Discurso Tiene Valor Y El Hecho De que De que También Desacralicemos Ese Valor En el Discurso Y Sepamos Que está Allí Y lo Utilicemos Como una Herramienta De cambio Social Es la Es la Manera Y eso También Es Tecnología Porque Tiene Que Ver Con Lenguaje Tiene Que Ver Con La Distribución Por Medios Tiene Que Ver Con Producción De Contenido Tiene Que Ver Incluso Hasta Con Los Algoritmos Que Permiten Que Ese Contenido Vaya A un Lugar Y a otro Entonces Todo Todo eso Es Tecnología Y es Además Una Tecnología Bien Transversal O sea Bien Interconectada Para una Aplicación Real Si Claro Yo creo Que De manera Personal Igual Y no Sé Que tan Que tan Segura Estoy De Compartir Esto Pero En Los Últimos Meses Pues Vivimos Una Situación Muy Delicada De Hospitales Y Casi No Trabajé Me Pobreza No El Decir De Que Voy A Vivir Pero A fin De Cuentas Me Dí Cuenta También Que Estaba Entregando Ciertos Valores Como Mi Tiempo Hacia Alguien Que Finalmente Murió Y Para Mí Ese Conocimiento Fue Valiosísimo Porque Mientras Yo Siempre Pensaba Como En Producir Y Ganar Y Todo El Tiempo Estar Como Muy Obsesionada Con Eso Cuando Me Fue Un Conocimiento Súper Súper Valioso Dentro De Un Mundo En El Que Me Desenvuelvo Que Es Prácticamente Tecnológico Entonces Y Con ello Evidentemente Va Relacionado El Consumo Pero En Un Momento En Que El Humanismo Está Tan Fracturado Me Gusto Mucho Tener Ese Aprendizaje Y Evidentemente Ahorita Ya Es Para Adelante Pero Vi Que No Todo Fue Tan Malo No Somos De Cristal Alina Exacto Y Además Alina Primero Lamento Tu Pérdida Este Nunca Sé Qué Decir En Estas Cosas No Te Te Encuentras Con Tuelo Este Hay Algo Que Me Me Gusta De Tu Discurso Y Es Que La Tecnología Luego Hay Gente Que Se Es Es Que La Tecnología Nos Separa De Lo Humano Al Contrario La Tecnología Es Lo Más Humano Que Somos Y Si No Entiendes La Tecnología Desde Nivel Palos Y Piedras Ni Esperes Llegar A Entender Una Computadora Decía Una Maestra De Cocina Totonaca Que Le Llegó Un Chef Así Súper Fifino Oh Si A Ver Vengo A Aprender De Usted Maestra Aprender Cocina Pues Prendete La Lumbre No Muele El Paz De Prender Una Lumbre Como Quieres Cocinar Y En Situaciones Duras A veces Esa Cás Lo Plantean Las Fundaciones Cuando Te Puedes Dedicar A Hacer Este Más Bien Dicho Cuando Te Tienes Que Dedicar A Buscar Recursos Es Cuando Surge El Máximo De Tu Creatividad Y Al Final Fue Lo Que Nosotros Hicimos Cuando A Escribir Fue Lo Que Nosotros Hicimos Cuando A Cocinar porque No Nos Podíamos Comer Ese Animal Allí Necesitamos Limpiar Lo Cocinamos Estaba Muy Duro Métele Lumbre Este Y Es Y Es Ahí Como Que Este En Una Sociedad Hiper Edonista Donde Todos Los Satisfactores Te Tienen Que Ser Dados El Hecho De Que De Pronto Decidas Aguantar Una Piedrita En El Zapato Revolucionario Si Si La Verdad Es Que A Mi Si Me Me Abrió Como Un Algo Que Me Dijo Lo Que Yo Pensé Que Iba A Ser Como Lo Más Mi Fondo No Lo Fue Entonces De Alguna Manera Eso También Te da Mucha Fuerza Y Para Seguir Adelante Resulta Tan ajeno A veces El dolor Perdón Alina Resulta Tan ajeno A veces El dolor Y retomando Lo que Dice Horus Que A veces Tienes Estas Ventanas De Sadismo Y De Masoquismo Porque Lo Descubres Como Como Algo Exótico Y Pues No Es Humano Exacto Y Bueno Si Ahí También Se Quieren Clavar En Algún Libro Ahora Que Estamos Haciendo Esta Recomendación Ahí Está Sigmund Bauman Con La Maldad Líquida También Es Un Muy Buena Una Buena Recomendación Para Que Veamos Un Poco Cómo Se Mueve La Economía Con Recomendación También Y Finalmente Yo creo Que Ya Para Dejar Ir A Nuestro Buen Horus Porque Ya Lo Interrogamos De Más Este Lo Van A invocar En Otras Partes Yo Pago Porque Me Alquilen Acuérdense Que Soy Un Señor Mayor Horus Finalmente Tu lectura Cerca De La Free Sober Foundation Eres Miembro De La Free Sober Foundation Te Gustaría Ser Miembro De La Free Talman Cuál Es Tu Cuál Es Tu Lectura Mira Hablando De Temas Polémicos Este Curiosamente Yo Adoro La Colaboración Pero No Soy Miembro De Nada No Soy Miembro De La Free Software Foundation Me Me Creo 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 Yo Yo En lo Personal Puedo Entender Un Poco Lo Que Leer El Caso De Stallman Desde El Sentido De Que Es Un Señor Raro Que A nadie Le Cae Bien Entonces Van A maximizar Lo Más Posible Cualquier Cualquier Cosita Mínima Para Poder Decir No Me Cae Bien Y Entonces Lo Voy A Poner Aparte La Segunda Cosa Este Si Es Un Tipo Exótico Yo Yo Lo O sea No Lo Conozco Personalmente Pero Sé Que Es Un Cuate Excéntrico Y Es Raro De Cojones Es Raro Y Sin Embargo Su Trabajo Pues Es Apasionado Y Es Sincero No Quizás No Debería Estar Tan Expuesto Al Público Puede Ser Pero El Trabajo Es Sólido Y Ahí Está Y Al Está Bien Que Haya Vuelto Este Depende De Cómo Lo Veas Creo Que Merece Estar Allí Donde Está Pero También Es Peligroso En El Sentido De Relaciones Sociales Porque Obviamente Mucha Gente Poco Empática O Poco Consciente Pues Va A Agarrar Y A Meterle Otra Es Más A Los Movimientos Ahora Si Que El Pado De La Izquierda Están Tan Divididos Y Van A Meter Otra División Más Entonces Es Ambiguo Merece Estar Allí Si Fue La Mejor Jugada En El Bien Del Software Libre Quizás No Pero No Sé Me Acuerdo Mucho De Un Un Lugar A Donde Iba Este Que Eran Como Muy Este Si Este Y Pro Indígenas Y Pro Pro Feminismo Y Luego Llegó Un Momento En Que Yo Me Sentí Absolutamente Inseguro Allí Porque Eran Tan Pro Todo Que Eran Absolutamente fascistas Libre Libre De Parabénos Cos Sí O sea Era Tal Sub Extremismo Que No Colaboraban Con Gente Porque Se Volvieron Fascistas O sea Era No Es Que Tienes Que Estar De Acuerdo Exactamente Conmigo Y No O sea Si no leíste Y no le interpretaste Tal cosa Exactamente Como yo Entonces No Estás En La Jugada Y Me Estás Agrediendo O sea No Los voy a atacar Nunca Públicamente Ni Nunca Moveré Un dedo En contra De ellos Porque Además Creo Que Hacen Un Trabajo Valioso Dentro De Todo Pero Simplemente A mí No Me Hace Sentir Seguro Un lugar Donde Todo Es Restricción Entonces Ahí Si lo Aplicamos A la Free Software Foundation Pues Quizás También Deberíamos De Reflexionar Si Condición Psiquiátrica ¿No? O sea That's it Este Es funcional Si Es raro Convivir Con él Si Pero Pues Su trabajo Está ahí Y es sólido Y es apasionado Y lo hace bien Tal vez Si fuera Rockero Todo Mundo Justificaría Su excentricidad Es que es rockero Ajá Si fuera Osborne Es como Ay Pero eso Si Osborne Entonces Yo creo Que lo único Que le falta A Stallman Es como Tener un Estatus Ahí De Rockstar Es lo único Sí Sí Como lo dice Randall Así de Ah y este Visito Visito Costa Rica Seguramente Randall Es de Costa Rica Saludos a la gente De por allá Este Y dice que usaba Un halo en la cabeza ¿No? Sí Sí Tienes razón Cuando ha venido a México También yo llegué a verlo Y sí Pues usaba un halo en la cabeza Y Pero Como dices Este Alina Pues Si fuera rockstar Pues diría Sí Pues estuvo padre Su concierto O sea El performance Estuvo bien O sea A Marilyn Manson Le pasaron Quince mil Cosas Ahora apenas Lo están empezando A acusar De Sí De maltrato Hacia las mujeres Pero En su tiempo Le permitían hacer todo Pues Claro Y finalmente Horus ¿Cuál es la tarea Que tenemos La gente De software libre? ¿Qué tenemos que hacer Para que El movimiento Siga Y no solamente Siga Sino crezca? A ver Este Yo soy la persona Más adecuada Para esto O sea Yo soy Solo un pobre Programador Que sueña Con certameme Este Desde mi punto de vista Yo creo que lo que Tenemos que hacer Es seguir echando código Hacernos más cultos Y más listos Y Y aprender A Aprender a descolonizarnos Primero nosotros mismos Acerca de que el otro Siempre va a tener la razón En mi proceso personal Yo puedo hablar de mi persona En mi proceso Ha sido Aprender a ganar confianza De lo que De que lo que estoy haciendo Está bien Quitarme ese síndrome Del impostor De que quizás Todo es demasiado maravilloso En otro lado Este Echarle ganas Ningún esfuerzo Ningún esfuerzo Es vano O sea Así te tardes Mil años En solucionar Un bug Invértelo Ese tiempo O sea Lo que más Nos va a costar Es la ignorancia Este Atrévete a hacer Las cosas Muy probablemente No tengas éxito Pero pues Si no te atreves De tus maneras Estás valiendo madre Y además No estás aprendiendo Oye Yo tengo una duda Desde hace rato Que te quería decir Tú Lees frecuentemente Las venas abiertas De América Latina De Eduardo Galeano No Leo mucha ciencia ficción Y Pero conozco la obra Ok No Lo digo por el tema Del colonialismo Y bueno Que es un punto de partida De muchas De muchas personas Que si es un libro Muy difícil de leer Y que bueno Es una obra maestra Pero si pensaba Que tenías alguna referencia En ese sentido Fíjate que hay un libro Que es como Mi referencia allí Que no está tan Directamente relacionado Este Por un lado Está Tropas del espacio De Robert Heinlein Acerca de evolución Inteligencia Un poco Colonialismo Por el otro Por el otro lado Está Una compilación Que hace Este Miguel de León Portilla Que es la tinta negra Y roja Este Y la tinta negra Y roja Te ayuda a comprender Muy bien El choque cultural De la colonia Que se dio ¿No? Que son como Mis referentes Que Que agarro así Como Como fuertes ¿No? Conozco la obra De Galeano Sé que es muy buena Soy más cercano A Chomsky O a Este Ay se me fue Ahorita el nombre Un cuate De Tengo por ahí Un libro De De Palestina Y Y pues Además tengo Muchos amigos Tengo algunos amigos Que Que están como Que vivieron En carne propia ¿No? Que Que pertenecen A comunidades indígenas Y que pues también Te dan aportaciones valiosas Pero sí Voy a leer Ese de las venas Adiós Uy no Después ya Y vienes acá Y Y nos platicas Pero dicen que Tienes que leer Primero las venas abiertas De América De América Latina Y luego La contraparte Del libro De Álvaro Vargas Llosa Que es este El manual contra el idiota Latinoamericano Entonces Lee las dos partes Ahí para Es igual de facha Que Vargas Llosa Que el otro Vargas Llosa No Bueno No tanto No Esta es una cosa Más Centrada Al menos este libro Yo ya no me meto En lo demás Pero Entonces Estaría interesante También este También Ríos Tiene un montón De libros Así como buenos Respecto a los temas Y los puedes encontrar En cualquier Como dicen En la lagunilla Pues O sea Hay libros de Ríos Este Que se pirateen Pues Que se Se muevan Me gustan mucho Ríos Son absurdamente Accesibles Creo que tuve oportunidad De tomarle alguna foto Cuando estuve aquí Sí Muy bien Horus Pues La Zocamati Que estuviste Con nosotros Por acá Que nos acompañaste Pues ahora sí Con esta plática Tan enriquecedora Y con estos puntos de vista Pues tan Tan distintos De repente Que no tomamos en cuenta Porque nos clavamos En la tecnología Y no vemos La dimensión humana Que pues precisamente Sigue ahí No podemos Alienarnos Hay gente que sí lo logra Pero bueno Esperemos que no todos Lo logremos Este Cuando quieras regresar Aquí está tu casa Y este Tráenos a Ahora sí que a la mesa Temas Interesantes Y difíciles Para Pues ahora sí Que confrontarnos Y ponernos a pensar Un poquito más ¿No? Pues Amotei Este Ashlen Este Es un placer Estar este Compartiendo con ustedes Me gusta mucho su trabajo Lo respeto un montón Y se me hace bien chido Cada que puedo Los escucho Este Y Y pues nada Gracias por la invitación Acuérdense que la tecnología No nos aleja del humano Si la tecnología No te está haciendo humano No la estás entendiendo Y estás You are pissing out of the hole Estás Estás yendo mal O sea Si Este Y acuérdense Mi máxima De toda la vida La tecnología Como la droga Si no la domina No la consuma Pues sí Hay todos Muchísimas gracias Los que están todo el tiempo En los videojuegos Recuerda que puedes escuchar El podcast semanal De Creadores Digitales En iVox iTunes Spotify Y YouTube Síguenos en las redes sociales Comparte con nosotros Tus tweets favoritos En Arroba Creadores Digita Compártenos las noticias Que más te interesan En Facebook.com Diagonal Creadores Digitales 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 Creadores Digitales